Chicos, ¿Cómo están? Muy buenos días. Miren ese precio, chavos. Miren ese precio, cómo ha subido en casi 24 horas. 24 horas tiene, chavos, que estamos casi al 50% ahorita mismo, pero no se olviden por ahí de darle like al video, chavos, si les está gustado este contenido. Y no olviden de suscribirse también al canal. Todos los días estamos subiendo contenido informativo y de entretenimiento. Entonces, ya dicho eso, pues vamos directito al video. Chavos, les tengo muy buenas noticias. La primera noticia, claro, miren el precio, estamos ya casi al 50%, casi el 50% el día de hoy. ¿Eh? Miren el volumen que tenemos, chavos. Casi de 44 millones. 44 millones de dólares en un día que le ha subido a Saitama. La mayoría de personas o la mayoría de transacciones que están ahorita en el mercado son transacciones que, este, son puras compras. La mayoría, la mayoría son puras compras. Unas cuantas personas, ¿verdad? Están tomando lo que son sus ganancias. Entonces, este, digamos que el precio sube, 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 sube y después baja un poquitín. Sube, sube, sube y otra vez vuelve a bajar. Bueno, pues sí, chavos. Y ahí vamos para arriba. Ya no creo que vaya a bajar con el notición que les traigo el día de hoy. Lo vine diciendo hace dos, tres videos. Y, pues ya, básicamente es un hecho ya que Saitama va a ser listado en Voyager. Voyager es el siguiente destino de Saitama. Al igual que la moneda Voyager va a ser listada en lo que es, este, el Sairamas. Me parece en la segunda ronda de tokens que va a tener, este, el Sairamas. Pero ya, básicamente es un hecho. Lo confirmó ayer el, este, el CEO de Saitama, Ross. Que puso un tweet acerca de, de la entrevista que tuvo ahí. Y, entonces, este, básicamente es un hecho, chavos. Saitama va a ser listado en Voyager. Grandes noticias, este, no olvidemos que lo que es Voyager tiene un gran volumen. Un gran volumen, ¿verdad? Diariamente, básicamente, de, yo creo que unos cuatro o cinco. Tengo, eh, por lo menos unos tres, cuatro billones de, de, de dólares diarios entre lo que es el exchange. Eh, tenemos también lo que viene siendo, galera, la, la entrevista que, que queda. Eh, posiblemente haya algunos partnerships, ¿verdad? Por ahí, que, que todavía tengan, este, sorpresa con nosotros. Que nos vayan a dar este, este sábado. Me parece que va a haber, este, aparte de eso, va a haber sorpresas. Y, pues, este, es todo el día de hoy, chavos. Eh, el char, ya vieron cómo está. Verde. Así nos gusta ver el char a todos, ¿verdad? Verde, verde. Y, ahí, verde y creciendo, es lo mejor. Verdad, felicidades a todos los muchachos que hicieron caso a los videos anteriores que puse. Y, este, ahorita ya estamos en, posiblemente, eh, al doble. Al doble de nuestra inversión. Entonces, este, muchísimas felicidades. No olviden que esto nomás es el, el principio. Es el principio, chavos. O sea, apenas empieza Saitama a despegar. El 2022 se viene. Pero, muy, muy fuerte con Saitama. Es, este, eh, tengo una predicción. Verdad, no me quiero, no me gustan tanto predicciones de precio, ¿verdad? Porque hay veces que, que uno dice una cosa y al siguiente día, pues, está al revés. Entonces, por eso no me gusta tanto dar, este, dar, ahora sí que, lo que es, Precios, ¿verdad? Me gusta, a mí me gusta más, por decir, decir que, que esta moneda puede estar a 10x, a 20x. Así, es un poquito más, no sé, yo siento un poquito más conservador. Pero, viendo todo lo que se viene con Saitama, viendo el desarrollo que ha tenido. Eh, me atrevo a decir que Saitama puede, puede llegar al precio de Shiba en los próximos 5 meses. Saitama puede llegar al precio de Shiba en los próximos 5 meses. Ya ven lo que Shiba tuvo que sacar su, este, también su exchange. Eh, tuvo que estar básicamente listado en la mayoría de, este, de monedas para empezar a despegar. Y, una vez ahí, boom, vámonos. No le dio tiempo a nadie de respirar, simplemente, subió, subió, subió. Y, llegó a su punto más alto que fueron, 4-0. Sí, el 82, me parece. Este, pues, sí, eso es todo por el video, chavos. Muchísimas gracias por ver. Este, muchísimas gracias a todas las personas que apoyan este contenido. Nos estamos mirando en la próxima. ¡Gracias!